Para que le baile con los reyes de la noche, ¡Ambro! Ahí le va con toda la raza que le gusta estampatear, hombre Ahora hay nuevo corte, mi amigo ¡Espérenlo! Se llama el Apocalipsis Para que toda la raza lo pueda escuchar, bailar o gozar Esto se baila bonito, mi compadre Agarra la parejita, bonito, bonito, bonito Ahí vamos a toda la muchachona guapa que nos acompañe en esta bonita noche Que se hay y rivelleve, eso ¡Cambadre, chambadre, chambadre, patito! Para toda la raza de Caluda Para la raza de Caluda CR Producciones Para toda la gente de Santiago, Santa María, Santa Marta, los reyes Para toda la raza que le gusta estampatear de bonito ¡Saludita de la buena hombre! Queremos ver ese desmadre en esta noche ¡Aviente, es un pinche grito de Madrosa! Aquí está el tubero Este güey se la va a echar ¡Avientele un grito al tubero, chicas! ¡Avientele un grito al tubero, chicos! ¡Saludote! ¡Amora! ¡Y ahí viene el saxo! ¡Ah! De los nuevos robos de los reyes ¡Atene! Queremos ver a toda la raza con los manos arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se van de paro! ¡Arriba! Ahora las mujeres ¡Toma porque eres cabrón! ¡Que se me trae bonito! ¡No se salicita, hombre! ¡No se salicita! ¡Toma porque eres cabrón! ¡Atene! ¡Atene la truena! 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 ¡Atene la truena!